El secretario general del sindicato de correo y telecomunicaciones de Rosario describió en el programa agenda de la mañana por la nueva Ibiza la situación que atraviesa el gremio. Primero fueron los retiros, luego los veintiocho telegramas en la seccional y setecientos en todo el país. Estado de alerta y el peligro de que localidades como Correa queden aisladas. Escuchamos la palabra de Walter Palombi. Sí, así en el mes pasado empezaron la telegrama de despido, terminaron siendo en total veintiocho despidos. Obviamente que todo sin causa, que está en proceso alguno en proceso judicial y otro está en proceso de tratar de incorporar a cada compañero o compañera que no tenía ninguna intención de licir, que fue de esta manera expulsado del mercado laboral. Pero a la vez, a la vez, la semana pasada ya, abrieron un régimen de retiro voluntario, supuestamente pagando algo más de plata. Nosotros decimos que no están pagando algo más de plata, están pagando lo que vendría a ser la... si pagaran la liquidación por respiro sin causa y con eso están haciendo que la gente, ante el temor de que le pueda venir otra oleada de esa entidad, esté con el interés de con retiro voluntario. La verdad que es preocupante porque primero, en muchos casos, son gente joven que seguramente por más que le den un peso más o un peso menos en un par de años o menos, van a quedar sin dinero. Y como esta experiencia ya la vivimos en los noventa, la vivimos allá cerca del dos mil uno, la idea es hablar con la gente para que en lo posible no se vayan, para que no les dan el miedo y empezamos a perder una batalla antes de darle. Walter, usted tiene oficio en esto del sindicalismo, de representar trabajadores, en algún momento a lo mejor se puede dejar de llamar retiros voluntarios, ¿no? A ese modo... Habría que nombrarlo como lo que son, despido encubierto, ¿no? Claro. Uno también cae una vez en el retiro voluntario y está buena la creación porque la verdad que son despido encubierto. Sí, sí, porque también tenemos que qué sé yo, que qué sé cuánto, pero la precarización laboral, el tema de lo... del fraude laboral también, que a veces está encubierto. Ahora, bueno, a lo mejor toman colaboradores en el correo argentino, ¿no? Porque no es PYME. Claro, no, 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 no porque no es PYME y la verdad que, bueno, en esta aberración legal de trabajo que se está cometiendo primero el diputado y el senador, me parece que estamos llegando ya a un límite donde no queda otra que resistir de la manera que sea, porque realmente, si alguien piensa que con esta ley que nos atrasa 70 años en lo laboral y lo único que va a hacer es precarizar el trabajo, lo único que va a hacer es que el trabajador sea despedido pagándose el mismo la indemnización, bueno, si no estamos viendo eso, me parece que somos muy hipócritas y la verdad que aquellos que voten eso algún día, la historia, los pondrán el lugar que tenga que ponerlo. Bueno, hoy estamos en un día clave para todo el país, para todos los sectores, pero hoy senadores, bueno, tiene que ver con todo esto que está hablando, el tratamiento de la llamada ley bases, que ya dejó de llamarse omnibus, esa la ganó mi ley, la denominación ya la ganó mi ley en la batalla cultural, porque al final todo el mundo ahora le dice bases, pero Walter, me interesa este tema, creo que es fundamental esto que ustedes salieron así por la prensa, aclárenos, porque incluso está nombrada una localidad como Correa, usted habla del peligro de cierre de sucursales, nombran en Palme, UV, pero también Correa, que está acá a poquitos kilómetros nuestros, de Cañá de Gómez. A ver, hay un proceso de cerrar la oficina de Correa, según el rumor, porque nunca te van a decir la verdad, para como son muy cobardes, porque ninguno es capaz de decir, sentarte y decir, mirá, según la cuenta que tenemos, tenemos que cerrar esta oficina, tenemos que sentir a tanta gente, bueno, entonces discutamos otra cosa, primero impedir obviamente, ¿no? Pero acá, acá, primero hacen Correa, que son aquellas ciudades, perdón, ciudades, localidades pequeñas que tienen menos de dos mil habitantes, y nosotros sabemos que está dando vuelta ahí, está dando vuelta Correa, está dando vuelta Cacerata, está dando vuelta, qué sé yo, Villa Cañá, está dando, está en un montón de oficinas que uno sabe, está oficialmente, que está dando vuelta con la firme intención Villa Mugueta, de Cerrata, y la verdad que en esto también estamos teniendo un poco la colaboración, y lo que tiene que ver con los presidentes de comuna, fundamentalmente porque estamos hablando de localidades muy chicas. En el sur hay un caso objetivo que todo un pueblo pidió que el correo vaya a sacar, la autoridad del correo va a sacar las cosas de la oficina porque están peleando por su localidad. Y acá también, porque muchas veces a nosotros los presidentes de comuna nos llaman, o nos hacen llamar por alguien de su gobierno para que hagamos algo para que la oficina no se haga. Pero eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo que podemos nosotros, que es la parte de la gremial y jurídica. Ahora, necesitamos la parte política también para que se hagan a pelear por el correo de su pueblo, y bueno, no va a poder pagar más jubilaciones, aunque la gente va a quedar totalmente comunicada. Lo peor de todo es que muchos de esos presidentes de comuna, sus legisladores, están votando por estas famosas y mentirosas como voy a decir recién, ley base. Entonces, que es ley de desguace o ley de la colonia, ¿no? Ley colonia debería llamar. Entonces, me parece que también necesitamos de todo. Y nosotros vamos a dar la pelea, como vemos históricamente, tenemos una historia atrás que nos respalde haber combatido porque no es de ahora solamente. Mucho dice esta experiencia, nosotros la vivimos en los 80, 90, la vivimos del 97 al 2003 y la volvimos a repetir ahora, en esta oportunidad. La diferencia esta es que una de las más salvajes. Esta, yo no estaba, yo entré a trabajar en el correo en el 82, pero esto recuerda mucho lo que fue el año 79, por ahí, cuando empezó a desregulizar el sistema de correo en el país, cuando la dictadura empezó a hacerlo. Bueno, la verdad que no queda otra que repetirle. Me parece que nuestra historia, como mínimo obliga a que hagamos esto.